El pequeño de la casa, aunque no por mucho tiempo, acaba de celebrar su segundo cumpleaños y para desgracia de Sergio Ramos, no ha podido estar presente porque ha tenido que cumplir con sus compromisos profesionales con la selección española. Marco, que se parece más a su mamá siendo un rubiales con los ojos claritos, sopló las velas al lado de Pilar Rubio y de su hermano Sergio Junior en ausencia de su padre. Para el futbolista fue difícil no estar cerca de su familia, por la que se desvive y de la que presume siempre que puede a través de las redes sociales. El capitán del Real Madrid escribía en las redes sociales con una bonita foto de sus hijos, «Cantamos antes porque hoy me toca estar lejos. Aún así os siento muy cerca. Felicidades, hijo. Gracias por llenar estos dos años de momentos inolvidables. Tus padres y tu hermano te queremos con locura». Aún así, quiso tener un detalle de lo más emotivo tras meter un gol en el partido que estaba disputando, así que a la hora de celebrarlo sopló las velas y le envió un fuerte beso. Mientras tanto, la presentadora de televisión lo celebró con sus dos niños y publicó un vídeo en el que muestra cómo los pequeños disfrutaron delante de la tarta, «Feliz cumpleaños, mi vida, Marco. Dos años ya llenando de alegría nuestras vidas. Te queremos», escribió. «Feliz cumpleaños, mi vida, Marco. Dos años ya llenando de alegría nuestras vidas. Te queremos». Una publicación compartida de Pilar Rubio, arroba Pilar Rubio oficial, el 14 de NOV de 2017 a la, S, 12 y 4 PST. La familia de Sergio Ramos y Pilar Rubio se verá muy pronto aumentado con la llegada de su tercer hijo que también será un niño. En la mitad de la gestación, ella está muy ilusionada con todo lo bueno que está por venir.